casa de renta cuatro cuartos dos baños 780 esta casa tiene más de medio acre de terrenos ya tiene bien 24 mil pies cuadrados de un terreno es casi como una finquita y puede parquear los carros que quieras y en el hondry tiene lavadora secadora de la parte de atrás de la casa patio de la casa donde puede hacer asados para jugar los niños puede montar una piscina inflable y este es la casa y aquí tenemos un lanay calentador de agua caliente de la cocina nevera estufa microondas es a la comedora alcoba esta es la primera pieza este es el baño y esta es la segunda pieza cualquier duda llamada sergio jara miño 239 6 45 60 17 estamos para servirle muchas gracias